Voy a cantar un corrido Es el viejón, todos le dicen Fabrío De Potraríos es el viejón A los dieciocho cumplidos Se fue para el otro lado Trabajando con esfuerzos Así se fue superando Ahora vive muy a gusto Su empeño le ha costado Como olvidar a mi padre Los consejos que me daban Siempre traigo en mi mente A mi madre adorada Los cinco hermanos que tengo Con quien de niño jugaba Le gustan los corridos Pero que no son violentos Pues el vato es muy tranquilo Siempre lo miran contento Escuchando sus corridos Que varios grupos ya han compuesto En los estados unidos Vive en Nueva York Y a pesar del poco tiempo Con mi voz Es muy querido por todo Es muy humilde y sincero Muy querido por todo Como olvidar a mis compas De San Polino y Leonardo Siempre los traigo presentes Siempre los traigo presentes Por donde quiera activando Son amigos muy honestos Su amistad Su amistad yo no la cambio Sierra de Badiraguato De ti seguido me acuerdo El Alamo y el sitio Me traen bonitos recuerdos Y Culiacán, Sinaloa ¿Dónde empezarían mis sueños? Con su permiso, mis compas Ya me voy a despedir ¿Cómo está yo, yo, mi tierra? ¿Cuánto recuerdo de ahí? Si no olvidar a mi gente ¿Cuánto estaré por ahí?